Vamos a ver si yo lo digo porque muchas veces yo escucho fragmentos que van subiendo de programas de Gastón porque no los llego a escuchar cuando... porque estoy dormido, chicos, ¡estoy dormido! Pero me he enterado que hay cositas que capaz que dice que después se contradicen con lo que termina pasando. No puedo decirle nada malo porque no sé si él tiene contacto con la producción central central. Él es panelista, es productor de GH, pero no sé cuántas ramas tiene de productores el programa. Como para saber si tiene alguna injerencia en algo, capaz que le chusmean alguna info, la comenta, llega al programa y hacen lo que se les canta y lo jete. Pero bueno, vamos a mirar un poquito la fiesta. No sé si puedo pasar o no la fiesta, o sea, no sé si nos van a cagar de parado así. No tendríamos que estar pasando la fiesta. Estoy tratando de buscar algún videíto que hayan subido a Twitter. Yo no puedo pasar la fiesta. No puedo pasar la fiesta. A ver, le decía a Benny, tengo un hielo solo para besarla. A ver, ¿esto qué es? Vamos a ver esto, momentitos de la fiesta. A ver por acá, a ver por acá, ponele play. A ver si se puede ver algo. Ah, pero esto es viejísimo. Esto es viejísimo. Esto es Denise. Denise, ay no, acá no. Denise, mirá vos. ¿Qué estará haciendo Denise? Denise, pregúntale a Coti. ¿Cómo está Coti? Coti está con todo. Coti está con todo. Con Bauti. Bautista está con todo, Bauti. Encima, pobre muchacho. Está entre Furi y Coti. Ya nos olvidamos de Denise. Le mandamos un besito grande a Denu. Le mandamos un besito a Denise. Que no sabemos a dónde está Denise. Pero está bastante lejos de Bauti. Así que no hay forma que se entere las cosas. Vamos a ver un poquito de la fiesta en vivo. ¿Cómo están todos? Espero que estén todos muy, pero muy bien. Vamos a ir desglosando un poco la fiesta. Está el chinito. Fiesta Black and White. Fiesta Black and White. Están ahí los chicos bailando un poco. La fiesta arrancó hace bastante tiempo. Ya hace 40 minutos pasadas de las horas 12. Y arrancó 11 monedas. Así que tenemos más de una hora ahí los chicos en la fiesta. Fiesta Black and White. Sí, un poquito más de D-Koay. Pulgar para arriba, un poquito más de D-Koay. No quiero ver la juguera de la carita. ¡Esta vida me encanta! ¡Ahora! 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 No está pasando nada en la fiesta relevante. ¡Ahora! ¡Bastante! O sea, no está pasando nada en la fiesta relevante. No hay pelea. No hay quilombo. Pasó más en la casa en día de hoy. Que por lo general en la fiesta. Esto es viejo, así que no. Ahora vamos a hablar de todo lo que pasó en la fiesta. ¡Coti! ¿Cómo está vestida la Coti? Cota de blanco Black and white La cota está de blanco Blanco total A ver un poquito más A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Esta es una joda Que los chicos se pusieron a hacer El día de hoy ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? Ahora vamos a ver la joda Claro, porque yo no sabía Cómo era el Ustedes capaz que no saben Pero yo sé Cómo había arrancado la joda Pero no sabía Quién era el que estaba en el baño Ahora se las muestro entera A la joda Ahora se las muestro Enterita Ah, mirá, acá está La fiesta En el patio Vacía la fiesta A ver acá los chicos Emma está con todo Me encanta que pasaron cuatro meses Y Virginia hace exactamente El mismo pasito Coty Muy juntita a Emma Dense cuenta Que ya las cosas No están tan Pero tan Pero tan Picantes Entre ellos Entre por ejemplo Coty Está con poca onda Está con poca gana Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Furia siempre En toda la fiesta Está meta Votá Votá Julián A 99 Los chicos están Muy pero muy activos Con eso Entiendan que Es placa positiva Ahora vamos a ver Todo el tema De la unificación De Furia Que hay gente Que está Está preocupada Es la misma lista De reproducción De hace tres meses Dios Dios Basta Por favor Basta De la misma música Cambien el playlist De Spotify Por favor Se los pido Es más ¿Por qué les digo Que es una playlist? Porque yo me la descargué De Spotify Y son los mismos temas Uno tras otro Hace cuatro meses Que estamos con los mismos temas De la mamá De la mamá De la mamá Ya la mamá Ya está la mamá Dale con la mamá Y dale con la mamá Están toda la semana Con la mamá De la mamá De la mamá Yo me descargué No sé cómo se llama La tengo por acá Si quieren abro Spotify Y la pasamos entera La tengo descargada yo Mirá con la mamá Mirá con la mamá Dios mío Che Que es Es bella la guacha Y sabe que lo es Y sabe Y lo más lindo Es que sabe Donde está Es hipnótica Si tiene algo Es que es hipnótica Hay 45 mujeres En el lugar Y vos la ves a ella Es una cosa impresionante Cómo Cómo distingue Es una cosa De Coty estamos hablando ¿No? Y encima ella lo sabe Es cheguay Es guacha Lo sabe Sí Sabe que tiene presencia La loca Donde está Se hace ver Sí Igual Entiendo que le hayan puesto La misma play Porque Coty es nueva Tiene que escuchar Todas las canciones Y si hacía falta Que escuche la mamá Seguimos mirando Los mejores momentos De la fiesta Lo vamos a espiar Tres segunditos Espiamos la casa No pasa nada Tres segunditos Espiamos la casa Estamos en directo ¿Qué hora es? 0 y 46 Arrancamos un ratito Un ratito tarde En día de hoy Me enteré recién Que no la pudieron cruzar A Coty con A Coty, perdón A Cata con Alfa Me enteré recién De que no se quiso cruzar ¿Qué onda fue eso? ¿Qué onda eso? ¿Arrugó Cata? Paloma 9009 Dice Paloma también Necesito Paloma A 9009 La cambiamos Sí Sí, no, ahora La cantan ahora La ponen ahora ¿La ponen? Ahí Coty Porque yo lo escuché Dice Necesitan una canción Ustedes Necesitan una canción Como nosotros teníamos El año pasado Que era La canción de Elvisa Cuando los chicos se iban Ellos cantaban esta canción A la persona que se iba Ahora cantan la pelotudez Del pico piquito Y es como que no Necesitan una canción Que los distinga Así como a nosotros Nos quedó esa El año pasado Búsquense alguna Emma quiso Yo me acuerdo Hace un par de meses Armar una A nadie le gustó Fue cualquier cosa Y como que Como que no les gusta La que hay Tienen que ponerse algo Que los distinga De las otras temporadas Pero pasaron cuatro meses Si no lo hicieron en cuatro meses No creo que sea ahora El momento Mirá la palabra Juliana A 2009 Las chicas nuevas Lo están dando todo Las chicas nuevas Lo están dando todo Mirá a Rosina Esta noche Esta noche Tenemos que llegar A los 69 mil Esta noche Mínimo Mínimo Porque tenemos ¿Ciento? ¿Ciento cuánto? ¿Ciento setenta? No es nada ¿Ciento setenta personas? No es nada Suscríbanse al canal Si esta noche Llegamos a las 69 mil personas ¿Se me escucha bien? No, si está perfecto A ver No voy a pedir setenta No voy a pedir setenta Setenta es mucho Pero por lo menos 69 No voy a pedir setenta 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 Y ahí contigo Mejor Por el Zoom Pero ahí están Constanza por un lado Dami por el otro Y de fondo Están los Bro Con Florencia Y con Paloma Están Bauti, Chino Y Nicolás Hablando con Florencia Y con Palo Es decir que nosotros Arrancamos un poquito tarde Encima hoy Pero la fiesta Una y media La semana pasada Terminó Una y cuarto Más o menos Así que Si le quedan Veinte minutos A la fiesta Es mucho Arrancan temprano Cuando está incluso El programa de los ex Que ya voy a buscar En rating Así lo sumo con En rating Del lunes, martes, miércoles Y jueves Pero arranca A las once y pico Entonces a esta hora Los chicos ya están como Muy, muy No sé si cansados Pero están como Medios aburridos Si es la palabra Comería de una manera A ver A ver Como siempre Atrás A ver Si Si Como que Nico le habla Y ella como Que lo ignora Un poquito ¿No? Un loquito Como yo Una diabla Como vos Combina de una manera Hacemos barro Entre el otro Y aunque estemos casados Lo que pasa Que se queda Del Instagram Estoy bloqueado No me hace que Le mando archivado Los videos Que grabamos Eliminados La cara de Paloma Diciendo que se arreglen Que estos locos Volvemos para atrás Volvemos para atrás Ojo que Nicolás Recuerden que la semana pasada Creo que la anterior No sé si fue esta Perdón La que pasó O la anterior De la anterior Fue cuando se concretó Un poquito la pareja Entre ellos Cuando entraron al baño Se dieron un beso Después Se dieron el segundo beso En la fiesta Frente a todos Los chicos No sé si fue la anterior O la anterior De la anterior O sea hace una semana O hace 15 días No ya no Hacemos barro entre los dos Y aunque estemos casados Lo que pasa Que se queda Para un loquito como yo Una diabla como vos Comina de una manera Hacemos barro entre los dos Y aunque estemos casados Lo que pasa Que se queda Del Instagram Me estoy bloqueado No me hace que Le mando archivado Los videos Que grabamos Eliminados De los eliminados Aunque para el todo Está borrado Los recuerdos Sí Como que No sé si No sé cuánto grado De alcohol Tienen esta noche Tendría que chequear Laucha ¿Qué pasó con el Tema de la unificación De furia? Hay confusión Lo único que sé Hoy no charlé con nadie Lo único que sé Es por lo que se ha Lo que se ha subido Que es un comunicado Que lo vamos a leer ahora Que justamente Me enteré hoy Estaba en desconocimiento total Que es Entiendo La unificación La unificación Que más dinero Juntaba A la hora De apoyar a furia En una placa Se ha disuelto Por X problemas En estos cuatro meses Que han pasado Y han dejado Una pata Fundamental Y principal A la hora De juntar votos Para ayudar a furia Que mucha gente Que la apoya A Juliana No sabe Cómo puede impactar esto Justamente Ahora Que estamos En una placa positiva Justamente Ahora pasa esto A dos días De seguir votando Para ver qué ocurre En domingo No sé Cuáles problemas Entiendo que hay un problema Con 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 la hermana De furia Con determinadas personas Desconozco La verdad Si alguien está dentro De ese grupo Y me quiere contar Bienvenidos Yo me sentí acá Agarré las cosas rápido Pasé todo lo que es Lo que yo tengo Para hoy Rapidito Me lo estudié Y arranqué Pero no No sé Qué problema Hay en medio De los eliminados Porque para el todo Está borrado Los recuerdos Se te quedaron grabados Y habla Yo soy tu loquito Si él te da un problema Te lo quito Vos sabes Que yo soy un maldito Pero si estás conmigo Me porto bonito Mami Sos todo Lo que yo necesito Ahí siguen hablando Nicolás y Flor No sé si están mal Creo que Florencia Está un poquito Hiperactiva Creo que está Un poquito arriba Entonces como que Está rara Pero no creo Que esté peleando No es pop Pero papá Fui un juego Te marchaste Y ni dijiste Hasta luego Si digo que soy bien Estoy fingiendo Que te olvides Y me soy mintiendo Como siempre Esta chica Soy no hace nada En toda la Se le fue Rocina Y como que soy Se le fue Hace como un mes Un mes ya Se le fue Y nada No hace nada Ni en la casa Ni en la fiesta Ni en el patio Ni en el baño Nada Ahí están bailando Igual creo que No sé si pueden ser Amigas Pero aunque sea Que tenga un poquito De contacto Como para que bailen Juntas Nada Está sentada Hace como 4 o 5 fiestas Que está sentada Y no hace nada Puede ser que baile Con alguno u otro Pero baila 3 minutos Y se sienta Es como así Capaz que es Ella así Pero con las chicas No era Capaz que había Obvio que las 3 Se querían mucho Pero ella tampoco Creo que se permite Juntarse con otra gente Se le fue Luchi Se le fue Rocina Y como que está sola Están bailando los chicos Están bien los chicos Están bien bailando ahí Ahora vamos a Estoy buscando el rating de hoy No lo encuentro Pero creo que anduvo Entre los 14 y los 15 Más o menos igual De todos los viernes Ha bajado y mucho Ha bajado y mucho Darío Darío otra vez Mirando en la nada Pensando en todo Sería esto Yo quiero ver Los castings De esta gente Yo creo que hay Que hay gente acá Que no sabe Que está haciendo En esta casa No sé Cómo hicieron Los castings ¿Quién le hizo El casting a Darío? ¿Qué dijo Darío En ese casting? Porque uno puede Ir a un reality Todo lo que vos quieras Pero quiero ver ¿Qué dijo Darío Para haber entrado? Porque no me lo imagino A Darío Parado frente a un casting Grabándose A él Con tres cámaras Grabándose En un video De un minuto ¿Ustedes se lo Imaginan a Darío Grabándose En un minuto? Hola Soy Darío Quiero entrar a la casa No No sé de dónde Sacaron a esta gente Darío por ejemplo Siempre tengo la duda De quién lo hizo entrar Y para qué está No sé ¿Cómo va la fiesta? ¿Vamos terminando Ya la fiesta? Sí, sí Están todos parados Ya cuando están todos parados Es porque en 15 minutos Les cortan todo Está cuando están parados En 15 minutos Les cortan absolutamente todo Todavía no entiendo ¿Por qué les pusieron una tarima? Entiendo que para que bailen Parparaditos ahí Es raro porque me cortan El espacio en dos Y me queda muy mal Como que los chicos Están muy apretados Es rara la tarima esta Es como un paredón Ahí a la mitad Es raro Obviamente La que está siempre activa En la fiesta ¿Quién es? Es Furia Obviamente La verdad Las chicas nuevas Florencia Paloma Y Furia La han roto Pero la han roto Esta noche En la fiesta Virginia también Pero Virginia Está un poquito quedada Virginia Está un poquito quedada De los varones Desconozco Emma Obviamente Sacando a Emma Porque Emma Es un caso especial Que el loco Te baila todo Pero de las chicas Furia Paloma Y Flor Tremenda Virginia dice Abranme la puerta Que me quiero ir a dormir Y el manzana también Dice Abranme la puerta Por favor Que me quiero ir a dormir Necesito Necesito Irme a acostar Y el manzana también El manzana también Y Y Y Dante también También Me llama la atención Esta Papel Porque Hay Hay una línea Entre El mal gusto El mal gusto Y la decoración Aesthetic Porque esto Lo llego a hacer yo Y me cagan echando De telefe Diciendo que soy una rata bárbara Porque puse Una resma entera De hojas a cuatro Puestas en una pared Ah pero si lo hace alguien En Martínez Queda cheto Y es esthetic Yo llego a hacer esto En una fiesta mía Se me cagan de la risa Diciéndome Sos un groncho bárbaro Pero esto de Martínez Con cheto Productores recibidos De la De la Guade Lo ponen en telefe Ah es cheto Lo llevo Lo llevo a poner yo Diciendo que estudiar En una escuela pública En la Hay una Que no saben donde Ah sos Sos una Que es esto Saca esto Que es esto Que es este papel Que es este papel Puesto en la pared Que es esto Chicos Prenden Prenden un foforito Y cagamos todo acá Prenden un foforito Y se termina en reality Pero me suena el contestador Me dice que después del tono Diga lo que siento por vos Quiero creer Que cuando estás borracha Me despesa Mucho papelerío Mucho papelerío A ver Está en publicidad Ahí la Coti Mirá Coti Mirá la Coti Ahí está Listo Se terminó Ahí está Chicos termina Cada vez termina Yo creo que dentro de un mes Las fiestas las cancelan Te digo Antes las fiestas terminaban Dos menos veinte Una y media Como muy temprano A la una y cinco Terminó la fiesta A la una de la mañana Terminó la fiesta Yo te digo Dentro de un mes Ni las hacen Te digo Ni las hacen La única canción Que bailan y festejan Es la canción final Fijate como dice Que jugué Es un chiste Es un chiste La única canción Que festejan Y se ponen contentos Es la canción Con la cual La fiesta termina Es como Me están tomando el pelo Ay que lindo Esto va a ser el único momento En el cual Todos estén abrazados Porque después se cagan A trompada Un poco más No, no, no me la cortes ahí No me la cortes ahí Amigo No me la cortes Terminó Terminó la fiesta Terminó la fiesta Chim No me la cortes ahí